Los DJ de la nueva era, DJ Emanuel, masacrado DJ Emanuel DJ Emanuel, masacrado 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 Quieren guar, vamos de un beso al guar, pero yo espero que no vayan a cruzar. Quieren guar, vamos de un beso al guar, pero yo espero que no vayan a cruzar. Se llama W.R.P.A. ¿Están preparados mis soldados? Se llama W.R.P.A. Disparen guar, vamos de un beso al guar, pero yo espero que no vayan a cruzar. Quieren guar, vamos de un beso al guar, pero yo espero que no vayan a cruzar. FUNERAAL FUNERAAL Tengo dos proveedores, una nueve milímetros y una bala en tu nombre. Tengo dos proveedores, una nueve milímetros y una bala en tu nombre. Tome con la tuya, tú dame con la mí. Ella quería satisfacer el chupantín. Debo dame, yo la llevé para mi jardín. Quitamos polvoleche del puchín. Y yo me desalazo, el fútbol me alaba. Sabemos que fuiste tú, no puedes negarlo. Le volé el pie al man. Quieres saber por qué le volé el pie al man. Parece que el guay mo troció al man. DJ Emanuel, pasa el gran rojo. Quieres saber por qué le volé el pie al man. Parece que el guay mo troció al man. Paddy para la yapa y a dieña, man. Es el fútbol, teléfono, start it. Any pussy all in front of me me ha free shot it. Soy un guay tranquilo, yo no soy problematic. Mete tú conmigo, monstruo, yo me automatic. Ya tú sabes la classic. Penetra en tu chanting. No me importa who I cry, who they'm abaling. En la PTJ mi nombre es de McAllen. Pa' que quieren guerra si no aguantan el wiring? Mucho menos el blasting. Le volé el pie al man. Quieres saber por qué le volé el pie al man. Parece que el guay mo troció al man. Paddy para la yapa y a dieña, man. Es el fútbol, el pie al man. Quieres saber por qué le volé el pie al man. Parece que el guay mo troció al man. Paddy para la yapa y a dieña, man. Que no se repita, guay, no se repita. Que no se repita, guay, no se repita. Que no se repita, guay, no se repita. Y DJ Emanuel. No nos vuelvas a hacer nunca más. Te digo es lo que tú vas a hacer. Ey, guay, no estoy hablando mucho porque en esta guerra pues salí asesino, disparado, disparado, periódado. Te digo es lo que tú vas a hacer. Si la guerra es musical, mejor que venga por randones, estilo randones, estoy porque no estamos creyendo en vueltas. Te digo es lo que tú vas a hacer. Si la guerra es callejera, mejor que venga con todos los matones porque todos nuestros matones tienen su cañón. Te digo es lo que tú vas a hacer. El gordito Batman dice que es Batman y cuando se forma la guerra la primera está a caboleta. Trámelo para acá. Y cuando a mí me lo traigan, a uno por uno yo lo voy a picar. Trámelo para acá. Porque cuando yo lo agarre a él, yo lo voy a recortar como si fuera un papel. Trámelo para acá. Como a como lo voy a picar, voy a hacer una sopa de guanto con caldo rica. Trámelo para acá. Tiene el finigo, na-na-na, pareciera que quisiera tomar. Ey, you, you're in conclusion. Enemigos van kuchuí, tienen que respetarme a mí. Yo no me preocupo por ti, tú preocúpate de mí. Porque te lo sos bien, es que te la hacen a ti. Oh, 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 oh. Me dicen Batman porque empecé a ganatear. Batman porque I don't give a damn. Batman y no aguantaron Vietnam. Tienen boleta de captura para el White King, ya man. Batman porque empecé a ganatear. Batman porque I don't give a damn. Bad man, y no aguantaron Vietnam, tienen boletas de captura para el boy, bien llaman Mato enemigos en el Isai, Mato fucky manes en el Westside Mato pussy manes en el Isai, Westside, Eastside I don't give a damn, I don't give a fuck, I don't give a damn No se metan con el 7 clan, I don't give a damn, I don't give a fuck I don't give a damn, se me va tu y tu clan I don't give a damn, I don't give a fuck, I don't give a damn No jodan con el 7 clan, I don't give a damn, I don't give a fuck What the fuck is that? Saga, 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 zen En el ghetto muere uno every day Es el pathway que te canta otra vez La gente horrible Mataron como a 20, les digo yo detente Se están muriendo gente, culpables e inocente Balazo en la frente, penetran de repente Ponte en tu lente, lee la biblia y abre tu mente Hay guerra en el East, y nadie cree en police Hay manes que hablan shit, y yo no creo en bullshit Yo he visto a muchos que suplican y hasta mamandic Y en la calle tu lo ves, y que huevos big Dejan hacer papel, diciéndole a el Que tu mata y asesina y que tu eres un cruel Muchos con suavitel, se le riza la piel Cuando lo prenden con gasolina de la cel Se están portando a mal, y eso no está bien Los pesillos mueren con balazo en la cien Están guerreando en el gueto, ¿quién es más que quién? Quieren matar, maten enemigos en Darien Conozco a un friend, que se llama Lee Que no pensó en su way, y en su family Están metiendo el 30, tú no hacerme caso a mí ¿Y ahora quién te chulo? Es Quierden Clan Tiene un plan para acabar los kilas Ven llamar a Bucorran, tan 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 grande para aquí Ellos saben que no pueden con Quierden Comandante a la punta de la suerte remata Los comandantes en Tirán, y el Ayayay Hay que eliminar al Batibuay De Shulte The Skiarden clan, tiene un plan para acabar los kilas Benjamin busco rantantantantan de bala Yee, ellos saben que no pueden con Skiarden Comandante no apunta la suerte y remata The Skiarden clan, tiene un plan para acabar los kilas La bala que traigo son rantantantantan Yee, ellos saben que no pueden con Skiarden Ya cuéntale lo que le pasó Manejando el highway con Dante y yo llene mi coche De repente, uh uh, un kila me ve y me para la noche Diga que hace tiempo rantantant, yo le pelé una doce Yo le dije a Dante, vuela un pie, para que respete un hombre Que no ande por ahí, pregúntame a mi en la calle huevazones Yo no vengo hablando ni cuestionando solo detonaciones Que si los pillos al gatillo tiene que tener cojones Pero cuando los veo, yo no los creo, se vuelven mojones Pero dile a los kila que se muere bien los fucking pantalones Cuando estoy notando que se me quedan en varias ocasiones Me aguanta la bala cuando le suelto varios perdigones Y solo se quejan porque ellos son unos grandes maricones Skiarden clan, tiene un plan para acabar los kilas Mátalo, quiebra, soportalo, estiéralo Yee, ellos saben que no pueden con Skiarden En Guadarrés ciegalo, guíntalo y tiendelo En Skiarden clan, tiene un plan para acabar los kilas Ségalo, plánchalo, dóblalo y guárdalo Yee, ellos saben que no pueden con Skiarden Así no podrán Porque yo soy el artista del ghetto Donde los boys son violentos Y cargan su don, y fuman su pegón Escuchando Bulltron Pues yo no, no olvido de a donde yo vengo Y estoy crecido por lo que yo tengo Esto no es vanidad Lo primero en la vida es para tener la humildad He pasado por Rantan de Juar Por aire y tierra y hasta por mar DJ Emanuel masacrando Y en Yaya era un gran su pasar Experiencia y sabiduría Esos son cosas que hace años no tenía Ahora tengo el flow que te mata todo día Gracias al gueto estoy pegado todavía Por eso digo yo soy el artista del ghetto Donde los boys son violentos Y cargan su don, y fuman su pegón Escuchando Bulltron Pago lo que me da la gana De la mañana Empiezo a fumar marihuana Pago lo que me da la gana No me da la gana Que no me deje fumar marihuana Desde temprano a la mañana Empiezo a fumar Y ni siquiera me acuerdo El desayunar Los vecinos por mi chanting Se quieren mudar Porque no aguantan el humo Y no pueden respirar Llaman a la policía Que se empiezan a quejar Y me caen en mi casa Toda esa masa que es maldó Es lo que te pasa Para más cosas En sangre Yo me acuerdo de esos days Que por el abocatón Que yo vendía bolsas con el DJ Y DJ Emanuel La tanda horrible Yo me acuerdo de esos days Tiempo de la bocatón Que yo vendía bolsas con el DJ Hey McCoy No quiero ni hablar de tiempo de la mansión Que hay dos de años corriendo a un ratón Yo me acuerdo cuando en 1902 Que al chino de la tienda le puse las 22 Me acuerdo que decían No matarle por favor Y yo... La tanda horrible No me acuerdo de esos times Cuando yo era un equipo ahí Que yo limpiaba zapatos Y cobraba solo un dime Yo me acuerdo de Sierra Y no caminando pa' to' lao' Cuidando to' los carros Puro tiempo y bien cuidado No me acuerdo bien Que solo por las chingas de a un dao' Obama no lo le robaron Ni el otro quedó fuerao' Y ahora estamos controlando Puro tiempo de Capón Que me llamen a mi celula' Por eso digo Es que respeta Yo lo respeto Y el que la rompe con la meta Se la meto Y después que me vengan a buscar en el ghetto Ra, 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 ra Puedo cantar cuando me de la gana comercial Que te ha descartado Lo mané ya la local Te gusta reggaeton, mami ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Si! Hey Dianya, racionalo Por favor racionalo Dime Frank ¿Por qué hablas de mí? Si yo ni siquiera me fijo en ti DJ Emanuel Masacra Horrible time Horrible time Horrible time Voy a tener que meterte mente yo a ti Sacar mi agenda del maletín Ponerte la fecha y día y hora a ti Pa' que no me juegues sucio a mi Dime Frank Ven y dime, dime, dime Frank ¿Quién fue que trató de matarme a mí? Trató de asesinarme a mí Atmercia Espérate hermanito Take it easy You can wait No puedo esperarte Vamos tarde We are late Mis balas tienen set Pronto estarás dead You know you gotta pay No llame la ley Cuando yo llego So special de mi every time Ven bien la puerta Me revisen No encuentran mi nine Soy de ghetto Bien humilde I want you know that I'm humble No hay plata Solo hay fama Y busco rank and the trouble Vengo hablando de hace tiempo And you don't hear Juega vivo por ahí And that mental disappear Hazme caso Porque si tú no te portas bien Terminarás lleno de mosca Bombardeado en la cien Dime friend Ven y dime, 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 friend ¿Quién fue que trató de matarme a mí? Trató de asesinarme a mí Y ahora Te tendrás que esconder Y como viay tendrás que correr Hazme un cien Dime friend Ven y dime, 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 friend Dímelo a mí Running last three months Se corrió la bola That was doing big Rolling big like Tony Motola Niggas dejan amenaza Y my motorola Porque controlo toda la bitch Y lo asesino Y el dólar Yo no dejo evidencia Ni tampoco death body Trabajo y muevo fino Como lo hace Yangari La otra vez me invitaron Pa' una fiesta Un party Estábamos bien Ya yo una mesa Tomando back hard Y de repente me retiro Soltaron nueve tiros Y en el piso yo me tiro Y estaba herido Con todo y mi disparo I get up medio chilling When I see that nigga Boom I kill it Dime friend Dime friend Ven y dime, 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 friend Quien fue que trató de matarme a mí Trató de asesinar a mí Oh Que todo el pecado Que todo el pecado es un pecado Que hay Que hay La tanda horrible No podrán si yo estoy con Jehová No podrán si yo estoy con Jehová Ah 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 Oh Oh 1989 Este fue el momento que la música empecé Muchos trataron de ponerme de diez Pero que llamamos a esta vasoga Muy bien Trataron de matarme Pelarme Enterrarme Para que el pueblo No pudiera escucharme pues Que se arrepienta No pague su case Quien recibirá En la de sinora Nadie se mueva Nadie se mueva Esquire Un día motrosiao yo salí por ahí Con la nueve y la usi y un big maletín Entré así tibán le di a la cajera así Entrega al fútbol Y DJ Emanuel Tú no ves cómo está la situación del país De la joya tengo meses que acabo de salir Estoy cabeado de comer mantequilla de maní Entrega al fútbol Pasa al fútbol Pasa al fútbol Entrégalo da veinte y Entrégalo da cien Dile al gerente que se agache también Que el primero que se mueva se la meto en la cien Entrega al fútbol Pasa al fútbol Mame la bóveda y no haga ningún movimiento La policía puede llegar en cualquier momento Y si eso pasaría por ti yo lo siento Entrega al fútbol Pasa al fútbol Por eso Haz plata Haz dinero Haz money Hay como yo que me robe yo un botín Haz plata Haz dinero Haz money ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes cuál es la qué? Haz plata Haz dinero Haz money Hay como yo que me robe yo un botín Haz plata En la calle sigo hot Y todavía tengo rampas de flow Horrible time La tanda del ghetto En 1989 Y estamos en el 2007 En la calle sigo hot Y todavía tengo rampas de flow Siempre me besé la hi-fi Hasta la muerte soy un piasta for life En la calle sigo hot Y todavía tengo rampas de flow Siempre me besé la hi-fi Hasta la muerte soy un piasta for life Protéjeme Dios mío del NB Todos ellos me apuntan a mí No quiero tener que volverme un asique Y ponerme yo mi pantalón caqui En mi cintura camina con la automática Y la UCI en el bolsillo de mi Jackie Con busca munición adentro de mi paqui Y a uno por uno yo me tele su rustic Está cambiando porque soy tu puro hit Justo no le gusta entre los grandes soy el trist So what the rustic You know we do, you know we rule Y hay que matar a esos guay A tiempo que va a final Yo no quiero mariquitas en el fucking ass Los patimones son five Y hay que matar a esos guay Yo no quiero maricones en el fucking ass Los hermanos Jackson son five Y hay que matar a esos guay ¡Suscríbete al canal! 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 Quieren cruz, que van cien por cien por su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin, para mis soldados de lesquieren cruz, que van cien por cien por su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin. No hay famas, hablan de mi, no se si quieren una foto de mi, con un hueco anal chequeando a mi, y en la guerra no pueden contra mi, pero si quieren yo me porto mal, dejo de ser social, que empiezo a tratarlos como un antisocial, porque en vida real, muchos no son real, los soldaditos les traicionamos pa' el funeral. Así yo un respect yo les doy, a los que son puro aquí, y hasta la muerte seremos. Para mis soldados de lesquieren cruz, que van cien por cien por su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin, para mis soldados de lesquieren cruz, que van cien por cien por su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin. Siento a su cruz y yo llego a morir, quiero que lleven la bandera. A lo raro, 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 cantando o verá. Él no es ningún batón, no coman la impresión, yo sí soy un pistolero cruel, dame la dirección y yo voy por él. Él no es ningún matón No coman la impresión Yo sí soy un pistolero cruel No una dirección y yo voy por él Tienes con tu cara que mató mi amigo A ti yo no te voy a temer A temer Todos tenemos que morir en este mundo Pero a nadie le voy a temer A temer A nadie le voy a temer A temer Hagan tu pluma y papel Y a tu de la dirección Que vamos por él Aunque traten de esconder En el monte de hotel No podrás huir Porque somos bien cruel Bien cruel Él no es ningún matón No coman la impresión Yo sí soy un pistolero cruel No Y DJ Emanuel ¿Quién, quién, quién, quién La guerra es con quién? ¿Con quién te escucha más? Dime con quién Se coge y se mata Dime con quién Yo tengo los yatas Quiero saber ¿Quién, quién, quién, quién La guerra es con quién? ¿Con mi clase y mando loco? Dime con quién Se coge y se mata Dime con quién Yo tengo los yatas ¿Qué? Batman no parqué con Licky Boy Batman chifea Licky Boy No quiero yo sacarte los dientes Licky Boy No hagas que te escupa y te pise la cara Licky Boy ¿Qué fue lo que te dijiste Licky Boy? ¿Y de tus palabras Licky Boy? A mí tú no me quedas los tak Licky Boy ¿Y de tus palabras Licky Boy? 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 Un día yo pasaba cerca de ese party Estabas allí Y te pude ver Con un hombre Y no podía creer Yo estoy loco Yo lo vi con mis ojos No me puedes mentir Y mejor es que No te acuerdas donde mí No me llames Ni siquiera me busques Yo no me no play Quiero verte ya Termino Termino Me fallaste Jamás me quisiste Quiero verte ya Termino Termino Ya te escuchaste lo que digo tu guay Dale la guía Siga Dios bye bye El mal de Dios No es mentira No es light Empieza a volar Y me llamas Dice que te arrepientes No eres tan feliz Y es que estás sin mí Yo no te creo nada a ti Eres como hierba mala del desierto No me puedes mentir Y mejor es que Nunca vengas donde mí No me llames Ni siquiera me busques Yo no quiero verte ya Termino 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 Me fallaste Jamas me quisiste Nunca mas quiero verte ya Termino No me llames Esa mujer que tú tienes, ella no me olvidará Horrible time, la tenda horrible Ella me gritaba así Esa mujer que tú tienes, ella no me olvidará En los momentos de placer, ella me gritaba así No pares, no, no pares por favor No pares, no, no pares por favor Ahora que ya soy millonario, me impedi toda mi plata Y yo te quiero invitar para que veas y conozca nuestro Y que se lincha y no tienes un favor, yo te pongo a trabajar Solo me debes de marcar el celular de Epa Y esa mujer que tú tienes Esa mujer que tú tienes Elfa seca Que el enemigo entonces cargue con tu meta Donde me vea que cargue con tu meta Y que la cesta cargue con tu meta Que la macona cargue con tu meta Mi buen con descarga con su meta Poneme bella que cargue con tu meta Y que la cesta cargue con tu meta Esa es para todos tus amigos Para lo que dicen ser nuestros enemigos Sin desearle nada mal a nadie You know we do, you know we roll You know damn, ya man, ya man, ya man Okay, 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 okay Batman a Batman Con man a con man, boy Dj Emanuel masacrando Batman lo puedes ver Pelando su revolver, boy Batman no play, play Te explota con like, hey Si te consideras un real Batman En el baile quiero ver el cañón en el aire Si se uniera a principal Con el bad boy y en jamán Yo se que no puede, hey De envidia se muere, hey No preguntes que paso Solo escucha la canción Yo se que te duele, hey Y de envidia te mueres Na na na, cha 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 Hijo, supo aquí ¡BRAAAAAAA! Perdón Perdón de la cucha ¡Qué bonito! Perdón ¡Esto es guerra! Cuando se fote guá Cuando se fote mar No te voy, I'm sorry No quiero ir ¡A mi voy a hablar con cualquier! ¡No me hablo con cualquier! ¡Esto más se puede aterrar! ¡Esto más se puede aterrar! Cuando se volviste en paz No quiero y I'm sorry Soy el pato y de las girls Vengo de la pie a la escuela Por lo que hasta van a mi, no a ti Pa' que chunch, tu le tiras bien de allá pa' mi No se que muerde cuando te pico Nunca cogiendo algo por la nariz Estás fumando algo por la nariz Tratado de mandarme por la nariz De ese ataque sobreviví Y ahora muchos me preguntan si va a morir No de mi boca amenazas no van a oír Solo en silencio o en la calle lo va a dormir La envidia fue lo que te hizo hacer huevazón Le caí en una patrón sin ninguna compasión No de mi boca amenazas no van a morir en visión Un pato que pide perdón Seré tu fantasma ya mismo en el don Me voy a aparecer en cualquier ocasión Los nervios darán que te suba la presión Y tu cabeza explotará de tanto pegón Cuidado que te suicidas con un tiro en la sien Juega vivo como estaba riendo en la sombra Que te mata tu propia sombra La vida es tranquila cuando no se muerta bien Solo hablarán lo de mil y de a cien No ta right cool chili pero nada ta bien No hay hora exacta ni cuando ni quien No te confiando ni en tu mismo friend Trata de dormir bien De ese ataque sobreviví Y ahora muchos me preguntan si va a morir Pero de mi boca amenazas no van a morir Solo el silencio en la calle lo va a dormir No vivirá tranquilo nunca pensando en mí Todos los días sentidas que están detrás de ti Y los faltan más y los zombies para morir Pues tu mente y tranquila te va a destruir Estos son famosas Son los padres Son el tratamiento entre hombres En mi boca El tratamiento entre hombres En mi boca Estos son mi hijo Estos son mi unicorn Reagan Calabar Estos rubbing Miren Siempre Pregúntame de nuevo que yo no sé, cuánto año hiciste preso, yo no sé, cuánta bala aguanta un pecho, yo no sé, tu cabeza tiene precios, yo no sé, pregúntame. Estoy ahí, yo me siento, ahí con mi cabeza en this guy, en I do this guy. Estoy ahí, yo me siento, ahí con mi cabeza en this guy, en I do this guy. Policía, no me toques, estoy chocado viajando por el sur y el norte, cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte, me pongo impertinente y me meto en mis clóset, saco mis doces. No me toques, estoy chocado viajando por el sur y el norte, cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte, me pongo en mis clóset, saco mis doces. Te saludo pa' los bailes del ton, que no soportan oír reggaetón, el día que yo venga le daremos el don, aquí en la capital y en la ciudad de Colón. Cuando yo prendo la radioestación, pienso que van a poner mi canción, ponen a los borigua cantando a huevazón, y tienen a los jazzas esperando Bultrón. Que pongan, Bultrón en la emisora, o plaza el pueblo ahora, antes que te recojan. Dile a los dj que pongan, Bultrón en la emisora, o plaza el pueblo ahora, antes que te recojan. No me importa a mí, si aquí en Panamá quieren pegar a E.D.D., a T.C. Calderón y también a E.B. Queen, o si quieren sonar también a Daddy Yankee. No me interesa a mí, pues no me importa a mí, porque de mi bolsillo no salieron Rebelly, si eso es Rebelly, pero huele a la fami, y en Yarilla Palace, saca el rato a mi D.D. con Daddy Yankee. Si tú besas el marijón, de una vez chatindón, aunque te pida perdón, arrancale el corazón, mételo en el pailón, fríelo con tu llamón, pa' que no hable huevazón, ese es fucking cabrón. Si tú besas el marijón, de una vez chatindón, aunque te pida perdón, arrancale el corazón, mételo en el pailón, fríelo con tu llamón, pa' que no hable huevazón, ese es fucking cabrón. Randa, randa de manes, me han dicho viales, tirando botellas con las guansanales, me reventaban con randa de botellas en mis pies. Riva Ante, dispara en la J, se me pierde solo y no con randa de manes, llegará el día que mi herida se sane, muy con randa de botellas en mis pies. Riva Ante, dispara en la J, se me pierde solo y no con randa de manes, llegará el día que mi herida se sane. Riva Ante, dispara en la J, se me pierde solo, que mi herida se maneja. Y detonación, yo estoy culto y en recuperación Sabían bien lo que iban a hacer Pero en el momento no sé cómo me lo vi Me diste la mano, yo te di la mía Y me llovieron botellas enseguida Me levantaba un poco rata de botella en mis pies El patante mismo a bailar Se defiende su reino, la patata de la música Y nada más, y siga acabando con su carrera Niña, este es mi castigo, no bebe No pierdan su time Y cuiden su life Porque no se portan bien No pueden vivir hablando del bad boy Todo el tiempo, friend No pierdan su time Y cuiden su life Porque no se portan bien No pueden vivir hablando del bad boy Todo el tiempo, friend ¿Cuál es el D.L.O.? ¿Cuál es el K.L.O.? Son dieciocho años y estoy pegado en E.O. Los que hablan de mí, los mando a dormir Porque en la calle todavía yo controlo el show No me hablan de Crips, ni tienen solo flot Porque el camino de la muerte lo conozco yo Puras cochinadas salen de su voz Cuando los oigo estornudo y me provocan tos Saben que el D.L.O. Saben que el D.L.O. en el ritmo te viene el TOF Y tu mental de D.L.O. yo grabo ROF Soy como Fifty y ustedes son como Puff Quiero decir que tan soft, soft, soft No pierdan su time Y cuiden su life Porque no se portan bien Hey ya, tú no hablas, tú no hablas Tú no hablas Como un Batman Batman No voy a poder Batman Porque en esta bronca me van a reconocer Como un Batman Batman Yo demostraré Que a uno por uno los voy a desaparecer Como un Batman Batman No voy a poder Porque en esta bronca me van a reconocer Como un Batman Batman Yo demostraré Que ellos son una loca Y muiran por su boca Yo tengo un estilo, tengo talento Que te falta, si maricón Desaparezco y me aparezco Y vengo con toda la acción Gustavo amigo es lo que yo digo Y tome mucha atención Va resonando Si de parrande Regresé como un campeón Me está Por el ritmo Me monto el ritmo En dos segundos de fracción DJ Emanuel Masacrado A la hora de pelear Na 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 Ya 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 Como un Batman No voy a poder Porque en esta bronca me van a reconocer Como un Batman Yo demostraré Que a uno por uno los voy a desaparecer Como un Batman No voy a joder Porque en esta bronca me van a reconocer Como un Batman Yo demostraré Que a uno por uno los voy a desaparecer Da un muy grande pase papel Tenga Ok, ok, ok Porque ahora vivirán Película terror Como tú vas a hablar Que tú eres profesor Si tú eres profesor Yo soy el director Eres un fracasado Eres un alelao Yo canto adelantado Y tú suenas atrasado Porque ya leí Tu mentalidad Tú quieres engañar La nacionalidad Pero en realidad Eres un Batman A ti llegas natal Y no hiciste nada Todo el mundo vio Ese garratón Que te metió el guay En la arena de Colón Grítate eso Ay, ay, ay Ya no me pegues más Yo te prometo guay Que no lo voy a hacer más Se están portando mal Quieren un mineral Cazarse es un plan Fecha matrimonial Será internacional Noticia nacional Que el chombo te agarró Y te partió el anal Ella Me tiene a guau Ella Me tiene a guau Está fácil No existirá Si quieren guerra contra mí Morirán mis enemis Uno por uno van directo al cementerio Soy el Batman El vaquero del West Te parto tu ches Y penetro el bullying Proves con la UCI A mí no me hablen de paz Paz de la Raz Yo no te creí en el jefe Yo no tengo paz Soy un gasta de la calle De la misma tree Donde nadie a mí me manda Ni me dice ching Somos distantes Yo le he hecho flip Yo no vivo de payola Sé sobrevivir Si tuviera que morir Me diría a mí Que se le hagan Y no lloren por mí Ay, ay, ay No lloren por mí Ay, ay, ay No lloren por mí Ay, ay, ay No, no No lloren por mí DJ Emanuel Masacrando Ay, ay, ay No lloren por mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay DJ Emanuel Masacrando ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.